Recuerdos En la escalera de incendios Si llega la hora clave Ven, quítanos del medio Puede que ahora el soñador Descubra que el soñador Que nada era cierto Puede que ahora el impostor Ya no le quede nada Más que ocultar El ruido detrás Delante el silencio Nosotros en ningún lugar Tal vez tú y yo Bailamos de nuevo al jugar Como un fuego Nos volveremos a ver En la escalera de incendios Por donde nos fuimos Después de quemar Nuestros sueños Nos volveremos a ver En la escalera de incendios Si llega la hora otra vez Ven, quítanos del medio Nos volveremos a ver En la escalera de incendios Nos volveremos a ver En la escalera de incendios En la escalera de incendios En la escalera de incendios Si llega la hora otra vez En la escalera de incendios 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 En la escalera de incendios